Baby me vuelves loco Nos despega al hotel De arriba del Mercedes Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Ve el dulce y presel No la llegué a Chanel Quería probarme un poco Ya le quité el antojo Tragón seje ni loco Ya van a dar las seis Y arriba de tu piel Quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby que más Que fue Que tal si por la noche Apagamos los dos el ser Baby Bien chula y aparte de todo Tú eres niño bien Que hola Y así suena El amor de la calle Baby Que si ganas no es pa' cojernos La verdadera presión Una celos y el cuatro viernes Suer Esa El regio Y como siempre pariente Chula prendeme el porro Maquillate otra vez No vayan a saber Lo que te hace este cholo Contéstale a ese güey Dile que todo bien Mami borra las fotos Que tomamos ayer Sin ropa en el motel Con las luces en rojo Barbie modelo porno Y ojos que te te rollo El diablo hecho mujer Por ti me apretó Y en todita te conozco Hasta mejor que el tonto Baby que más Que fue Que tal si por la noche Apagamos los dos el ser Baby Bien chula y aparte de todo Tú eres niña bien Que onda Y en la cintura Hay una chapa Amor de su ser Baby Que onda Y en la cintura Y en la cintura Y en la cintura Y en la cintura Y en la cintura